...y verte mejor, no gastes plata además. Arceli Gasol Reductora se vende exclusivamente en farmacias como todo medicamento de confianza. Muy bien, muchas gracias Arceli Gasol. Me encanta que siempre vienen esta parte, donde están las chicas con los superlomos y todos nos empezamos a traumar como vamos en el verano y todo lo que se viene. Pero vos viste que primero me lo dan a mí, si te cuentas, a vos no. Las dudas. Lo dan a mí. Tomá, me dicen el Arceli, tomá. El Arceli, un poquito. Bueno, ahora sí vamos a ver, Dieguito, la segunda semifinal. Atentos, nuestro jurado. Se juegan 5.000 pesos y el título de ser la ganadora, claro. Sí. Fue un pelo. Vamos a ver cuál de ustedes dos, chicas, pasa a la final. Acomódense, tranquilas. Ya están en posición. Sí. Mucha sonrisa veo acá, me encanta. Sí, que después de lo que dijo Erippino van a estar así. Ahí, sonrisa de oreja a oreja. Empieza la música, empieza el ritmo. A verlo. Erippino van a estar así. 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 Con todo, con todo, Chiesa. Hermosas las chicas. Vamos a ver el jurado, cómo las vio y a quién elige para la final del gran concurso de ritmos árabes. Tenemos a la participante número 5 y participante número 8. Este me da como más... Este me da como más... Flamenco. 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 Más español. Me da más flamenco, pero bueno, igual me encanta. Es hermoso. O Playa parece. Escúchame, ¿sabés a qué te parecías bailando con el cielo? Al tío loco de la fiesta Pensé que me ibas a decir un Joaquín Cortés Bueno chicos, van a tener que elegir a una de nuestras dos participantes Para pasar a la gran final Igual puedo decir algo, tuvieron las dos espectaculares Y fue muy difícil la decisión Yo les voy a decir por qué elegimos a esta persona En mi caso personal, creo que es la primera vez desde que empezó Tu mejor sábado con Ritmos Concurso de Ritmos Fue una de las personas que mejor manejó el velo La que mejor, pero lejos, sin duda Además me sorprendí muchísimo No sabemos quién es, pero Diego seguro no es Que nosotros sí nos pusimos de acuerdo también otra vez Sí, nosotros estamos como muy conectados La participante que pasa a la final Es la participante Número 8 Belén Millán pasa a la final Bueno, con tu velo que te lo voy a devolver Porque lo vas a necesitar seguramente Felicitaciones Gracias amiga, un gustazo enorme Ahí te vino a buscar Florencia Excelentísimo el nivel de las chicas La verdad que un lujo Un lujo que nos damos nosotros Y tenemos la final de tango Y la final de árabe Primero se va a hacer la final de tango ¿Pero qué te parece si no?